Saludos, su amiga en algún lugar del mundo le manda lluvias de bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Amigos, este día les voy a mostrar un video en el cual, pues, usted déjeme su opinión. La verdad es que yo me quedo, como dicen, in shock. Yo me quedo con la boca abierta. No porque me sorprenda, porque en realidad yo sé que hay gente exactamente como esa mujer. No sé si usted ha sido víctima, pues, de algo así. No sé si usted conoce de alguien que fue víctima de algo similar o no sé si usted, pues, ha sido víctima de alguien así. La verdad es que estamos en un mundo en donde, pues, la maldad está reinando. Hay demasiadas personas sin escrúpulos. La realidad es que son personas desquiciadas, que están enfermas de su mente. Son personas que en realidad están rugidas de tratamiento psicológico, porque eso es lo que yo puedo decir. En otras palabras, que en realidad podría yo decir que están ya, pues, locas. Locas de odio, locas de envidia, locas de toda la maldad. Porque alguien que llegue a hacer algo así es porque en realidad tiene un corazón negro, un corazón malo. Es una persona que no se toca el corazón para hacer la maldad, para poner a una persona en prisión levantándole falsos testimonios. En el video que, pues, ya les voy a mostrar, se ve como esta mujer está, pues, autogolpeándose. Autogolpeando su cuerpo con un cartillo, amigos. Imagínense. Esta mujer está, como dicen, desquiciada. Yo, a la verdad, me quedo en shock. Me quedo sorprendida de ver cómo una persona llega a hacer tal aberración. Porque alguien que llega a hacer esto es porque ya esta persona necesita urgentemente ir a un psicólogo. Ir, pues, a darse a ver. Porque esto es de lo peor. Esta mujer que usted ve en este video se está autogolpeando para meter a su novio a la cárcel. Inocentemente. Yo, en lo personal, conozco a alguien muy cercana a mí que es exactamente como esta persona. Lastimosamente, yo fui víctima de esta persona. No les voy a entrar en detalles porque, pues, es una historia demasiado larga. Demasiado, demasiado larga de contar. Pero se las voy a resumir muy poco. ¿Ok? Esta persona es muy cercana a mí. ¿Ok? Lastimosamente. Nunca yo pensé que, pues, llegara a acusarme a mí de golpearla, de aruñarla, de jalarle el pelo, de pegarle. Entonces, yo cuando me avisaron, yo me quedé, como dicen, in shock, sorprendida. Porque yo sabía que no había sucedido. Cuando a mí me mostraron fotos y me mostraron, pues, las evidencias, ¿ok? Que la policía me mostró evidencias. Yo me quedé sorprendida. Le dije a la oficial, le dije, mire, yo me quedo in shock, sorprendida de ver estas evidencias. Porque esto no es verdad. Yo nunca jamás puse un dedo encima a esta persona. Y yo tengo personas que pueden corroborar lo que yo estoy diciendo. Y me dijeron, bueno, aquí nosotros no estamos viendo si tienes o no personas. Esto ya va a ser un juez, vas a ir a la cárcel, vamos a ponerte los cargos. Y va a ser un juez el que va a decidir si eres inocente o eres culpable. Pero aquí lo que vamos a hacer nosotros, el trabajo mío, me dijo la oficial, es que, pues, yo voy a ponerte cargos de asalto, cargos de, me puso cargo de asalto y me puso otro cargo, no me acuerdo de qué. Bueno, yo no me iba a poner enojada con la oficial, pues, ella estaba haciendo su trabajo, ¿ok? Pero yo dije, Dios mío, sácame de esto. Porque tú sabes que lo que se está haciendo en contra mía es una injusticia. Eso es lo que yo dije, ¿ok? Y yo sé que, miren, amigas, usted, póngase, aviéntese en las manos de Dios. Cuando usted, pues, pase, como dicen, en Valle de Sombra. Porque ese fue un Valle de Sombra para mí, ¿ok? Porque ese fue un Valle de Sombra para mí. Porque para mí fue muy difícil. Primeramente porque yo no, yo en ningún momento le puse un dedo a esta persona. Yo vivo en un país en donde si usted tiene un récord policial, ese récord la va a afectar o le va a afectar por el resto de su vida en conseguir un trabajo de gobierno o un trabajo con la ciudad o salir del país. Yo no pudiera ir a Estados Unidos, no pudiera ir a Australia, no pudiera ir a muchos países. Porque lo primero que hacen es chequear si usted tiene un récord criminal. Le chequean su récord criminal. Y si usted es hallado, que tiene, pues, cargos y que usted, pues, es una persona violenta, una persona que, pues, imagínese, si no se porta bien en el país donde vive, ¿cómo puede ser que vaya a otro país y haga quién sabe qué cosas? Entonces, eso queda ahí, ¿ok? Le afecta en muchas maneras. Entonces, bueno, yo dije, no, yo no puedo, yo no puedo. Y, bueno, me acusaron, me pusieron esos cargos, pasó el tiempo. Gracias a Dios, habían, como dicen, witness, ¿ok? Habían testigos, ¿ok? Habían testigos que, pues, vieron. No había ni uno ni dos. Habían tres testigos que vieron, pues, lo que sucedió, ¿ok? Me dieron sus cartas, me dijeron, no se preocupe, nosotros vamos a dar la carta, sabiendo, sabemos muy bien lo que pasó. Y aquí está mi carta, me dieron cartas, ¿ok? Escritas y firmadas, pues, que ellos daban su versión y con eso, pues, yo pude comprobar que, pues, esta persona mentía, ¿ok? Y no solo eso, esta persona ya tenía, pues, otras personas que ya había metido a la cárcel con estas mismas mentiras que, supuestamente, a ella le habían pegado, ¿ok? Yo expliqué todo eso, que esta persona, yo no era la primera a la que acusaba de tal cosa. Esta persona ha hecho lo mismo con otras personas. Entonces, ¿cómo es posible que ella siempre se hace, pues, pasar la víctima? Ya esto no es normal. Y, además, esta persona tiene, pues, entradas en la policía. Cuando yo nunca he tenido una entrada en la policía hasta ahora que, pues, ella me está acusando. Todo eso me ayudó, amigas, a, pues, aclarar todo este enredo que esta persona me metió. Pero, por eso, cuando yo veo este video y veo, pues, lo que esta mujer está haciendo por causarle daño al novio o al exnovio, ¿quién sabe? Yo me pongo, pues, mal. ¿Por qué? Porque yo ya pasé algo así. Porque yo he experimentado que es estar lidiando con una persona enferma así. Estas personas no son dignas de empatía, no son dignas, pues, de nada. Estas personas son personas que están enfermas de la cabeza y necesitan urgentemente que sean, pues, evaluadas porque necesitan un psiquiatra. Estas personas no tienen empatía de nada. Son capaces de meter a cualquier persona inocente a la cárcel, ¿ok? Con falsas acusaciones. Yo en lo personal le diría a cualquier persona que, pues, esté pasando algo similar que nunca se quede sola con una persona así. Que grabe todo. Que tome récord de todo. Hora, día, minutos, segundos, ¿ok? Le diría que, pues, tenga siempre uno o dos testigos que nunca se quede sola con una persona así. Porque esta gente es capaz de sumirlo a la cárcel por años. Si usted está siendo víctima de alguien así, tome nota. No se quede sola con personas así. No vaya a afrontar una persona de esta clase sola o solo. Porque esta clase de personas que tienen ese comportamiento son personas peligrosas. Son peligrosas, peligrosísimas. Yo aquí les dejo este consejo, ¿ok? Porque, pues, yo he sido víctima de alguien así. Entonces, les dejo este consejo. Mi consejo es que documente todo, ¿ok? De llamadas, de mensajes, de textos, de toda clase de evidencia. La tiene que usted ir guardando y nunca vaya a quedarse sola con una persona así. Porque son peligrosas, ¿ok? Un video de vivencia personal fue un momento, una etapa muy, muy fea que yo pasé. Pero, gracias a Dios, todo se aclaró. Yo salí de eso. Gracias a Dios, pues, no tengo récord. No tengo nada, ¿verdad? Nada que me pueda perjudicar. Pero no me fue nada bien. No fue un momento agradable. A mí, en lo personal, me dejó, como dicen, un gusto feo, ¿ok? Esta persona me dañó mis sentimientos. Esta persona, pues, dañó la poca simpatía que yo le tenía. Se fue, como dicen, out of the window. ¿Ok? Y, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida sigue. No le odio, pero tampoco la quiero en mi vida. ¿Ok? Porque el odiar es malo. El odiar es, pues, crear uno raíces de amargura y, pues, estar uno amargado. Y la verdad es que eso no va a existir en mí. ¿Ok? Yo no soy persona de odiar ni de estar, pues, eh, eh, odiando. Y esto lo hablo hoy. Yo tenía muchos años de no hablar de este tema. Pero cuando vi este video de esta mujer. Cuando vi el video de esta mujer que, pues, está autogolpeando, me trajo muchos recuerdos a mi mente, a mi persona. Y, pues, la verdad es que yo sé que no soy ni fui la única víctima de alguien así. Yo sé que hay muchas, muchas personas que tal vez están en la cárcel injustamente por gente sin escrúpulos, por personas malévolas. ¿Ok? Pero mi consejo es que, pues, confíe en Dios. Póngase en las manos de Dios. Que Dios nos da la victoria. ¿Ok? Y como dice mi mamá, son tormentas que llegan a la vida de uno y son, pues, eh, son experiencias. ¿Ok? Son experiencias que uno tiene que pasar para aprender y, pues, no confiar. No confiar en nadie. No confiar, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confíe en el hombre. Porque no podemos confiar. Confiar solo en Dios. Dios nunca nos va a dar la espalda. Él siempre, pues, está ahí presto para escucharnos. Cuando nosotros vamos y, pues, le pedimos ayuda, él está presto a escuchar. Bueno, amigas, aquí dejo este video. No olvides su suscripción, de darle like y compartir. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.